Miren, para los jóvenes lo importante es esto, ¿no? Hay jóvenes que se ven truncados a veces por el tema de huelgas en sus centros universitarios. Y los jóvenes se les encantan y prolongan más la carrera, fíjate, y prolongan la carrera en dos años más. Y es irresponsable porque esos jóvenes también los padres apuntan por la matrícula, les genera gastos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos jóvenes? Fácil, hay muchos jóvenes también que salen de las universidades y lamentablemente están con su cartón bajo el brazo, con su licenciatura, con su licenciatura bajo el brazo, y lo primero que hacen es ver, por decir, se necesita abogado tal con dos años de experiencia. ¿Y no les sacrifican a quién es que eres de la universidad? ¿Cómo lo podemos apoyar? Por medio del Ministerio de Educación, promover a los jóvenes universitarios, tener una base de gastos de jóvenes universitarios de los Estados, y lo primero, porque eso fue el compromiso que el presidente la hacía, de los primeros diez puestos de las mejores universitarias, iban a ocupar los cargos públicos. ¿Qué se hizo? Hasta ahora no había ninguno. Y yo hago una mea culpa, porque a pesar de ser el gobierno, se ha sido irresponsable. No, mirad a los jóvenes, que es un potencial extraordinario, tenemos que aprovechar, ayudarlos a generar sus NIPES, porque el gobierno es exitoso. Es un representario, ¿no? ¡Claro! Empezar a formar esos jóvenes, facilitarles los puestos de trabajo. Y hay desde nuestra universidad, Tocédeo Arroyo, que ingresan cincuenta, que ingresan miles. Pero ¿por qué no nos colocamos en los puestos, los hacemos con un lado sin pedirle requisitos que tengan experiencia? Digo yo, si yo estoy abogada, salgo con mi cartón, con mi colegiatura, y quiero preguntarle, si no tengo experiencia, o sea, que voy a ver, si cincuenta años no tengo experiencia, porque tal o cual no me da trabajo. O sea, los cincuenta años no voy a trabajar. No puede ser posible. Tenemos que el Estado cambiar, cambiar su... ¿Tú eres una convencida de que... ...para que ella también tenga entendimiento ahora, sobre las donaciones que se pierden, los containers con cien de ruido? Mire, hemos perdido, en el mes de julio, hemos perdido ocho congeladas. ¿Qué venía? Venían doscientos siete ruedas, venían mil huevos de cama con su protectiva sábana, venían doscientos fardos de ropa sin estrenar, ¿no es verdad? Siguiente, en diciembre, hemos perdido quince toneladas. Venía el doble de lo que venía en ingresos, solamente, ¿qué necesitaba? El presupuesto para transporte de los terrenos acá. Ahora, ahorita estoy en espera de otra formación, que ya, cualquier momento, me diré, me están... Estoy en espera ya para los cintas, cien de ruedas, andadores, bastones, quienes de todos. Pero, ¿quién? ¿Será la municipalidad? No me interesa el descapacitado, para mí no es negocio. ¿Cómo puede ser un alcalde? Porque le pidió una grabación, ¿cómo puede ser un alcalde que para él lo ha descapacitado no es negocio? Díganlo usted, a pesar que el condado ya dijo de los alimentos, ha dado, tengo toda la documentación del condado y del milis, que en la calle dicen que no, no, esa gente no vale para esto. Así nos trata de la misma municipalidad. Muchas gracias. Y, como les digo, hay otras instituciones que en mi caso yo les enseño, todos los temas documentados, los políticos tenemos documentados. Otras instituciones que estén en espera para prestar convenios, ¿qué vamos a hacer más de los convenios si no vamos a poder traer las donaciones internacionales? Recién entra una fundación de Estados Unidos, ¿sabe lo que me ha dicho? Mira, señor Guerrero, nosotros teníamos 800 camas clínicas con puertos. ¿Y sabe lo que vienen los mexicanos? No, no veo nada. ¿Qué será eso? Deben de ser sacos vacíos. Así nos tratan en las autoridades. Muchísimas gracias. Y discúlpenos, porque yo siento, a veces hasta me da ganas de llorar, ¿no? Por lo que hay acá, autoridades que se pongan los pantalones para ver todo esto. Muchas gracias. Y discúlpenos, ¿no? Fíjate, qué irresponsable, ¿no? Y cuando yo he sido regidora, yo fui, esas sillas que tú las ves, sillas de plástico, la mitad, yo fui la que gestioné caminos de vida y traje mis amigos de Estados Unidos. Lo que la fabrican yo, yo la trajo y me donaron 400 sillas de raro. Yo fui la primera gestora cuando yo era digital, la vida de esta mañana. Me traje esas sillas de ruedas antiguas y me los traje a mis amigos de Estados Unidos, los que la fabricaban, y les dimos la medalla de la ciudad. Un 23 de octubre del año 2003, los traje a mis sillas y me donaron esas sillas preocupadas yo por el tema de la discapacidad encapillada. Siempre me he llevado muy bien con mis papás todos y tengo, fíjate, un reconocimiento de parte de Dios por todo el acuerdo que me di y no me parece, no me parece, que soy responsable y la forma tan inhumana como las autoridades tratan a los discapacitados. Yo le digo al amigo Guerrero, se lo digo, fíjense, ustedes tienen un pobrecista que es el pobrecista Manuel Luttecho. Yo particularmente considero que todos estos arropellos que se suscitan con ustedes se lo hagan saber, se lo hagan saber. Él como congresista representante de los discapacitados los apoyará. Otro de los temas también que te puedo decir amigo Guerrero que dirijas tu carta al presidente de la Comisión de Salud y de Seguridad Social porque ellos los que legislan en favor de ustedes son ellos los que se preocupan de las necesidades y de todos los temas que tengan que ver con los discapacitados. Considero considero yo de que es irresponsable de parte de nuestros gobernadores y me voy totalmente desconcertada como una persona puede decirle a otra que no es negocio, que no es negocio. Nadie está libre, señores, nadie está libre de tener un hijo o una hija con discapacidad. Eso, nadie está libre. Hay un Dios que todo lo ve y todo lo oye. Después, a la hora que le damos cuenta, no lloremos sobre la leche derramada. Es irresponsable. Vuelvo a repetir, compañeros, por favor, compañeros, ustedes saben, ustedes me conocen, que yo no tengo pelos en la lengua. Y si tengo que irme contra un compañero para hacerle saber su irresponsabilidad de cómo está maltratando porque eso es un maltrato a la gente. Es un maltrato a la gente que no tiene cómo defenderse, que no, si tuviera con todas sus capacidades considero psicomotriz, creo que le daría pues una bofetada a la autoridad que le está diciendo eso. Yo considero y vuelvo a reexercar, nadie merece tratar a otra persona de esa manera. No, me parece que no. Nosotros, yo me comprometo, yo me comprometo de todos los pedidos y tengo acá en el licenciado que sé que está apuntando todos los pedidos, todas las cosas que le están viendo y yo le digo al amigo Guerrero que dirija tu documento a Manuel Luttecho como congresista que él siempre defiende a los discapacitados. Y yo considero Manuel Luttecho es de solidaridad nacional. Y sí, 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 pero grande la verdad de los... Con todo gusto, él es muy amigo mío, el congresista es amigo mío y yo estoy viajando el día lunes, me estoy yendo en la noche y yo se lo puedo entregar a su despacho y puedo conversar con él sobre todo en estos acontecimientos que existen. No se trata de hacer daño a nadie. No, 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 de ninguna manera. Solamente que la ley se cumpla y que se le den un trato. ¿Cómo puede ser posible que se pierdan con tallas cuando hay gente que no tiene una silla de ruedas? Una silla de ruedas cuenta 250, 300 nuevos. Esa gente no tiene ahora los alimentos. La ley les dice que le den los alimentos. ¿Por qué? ¿Qué te imposibilita? ¿Qué es lo que te reflige? Que no le des a la persona. Está una ley que hay que cumplirla. Hay que ser respetuosos, por favor. Hay que ser respetuosos, hay que considerar a esa gente. La persona con discapacidad a veces es interesamorada, alentémosla, alentémosla. Alentémosla. Y ¿sabes qué? Ellos a veces me dicen Nadie, por favor, búscanos un trabajito. La ley es bien clara. La ley, la ley, la ley. Pero, pero, ¿cómo que no van a medir? No quieren. Nadie se interesa en los discapacitados americanos. Ahí, eso ahí se tiene que cambiar. O sea, por favor, tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Fíjate, eso tiene que cambiar. Yo particularmente cuando estuve como regidora, en la realidad promovimos la participación de nuestros discapacitados y, inclusive, fíjate, hubo un concurso ahí y nombramos una jovencita discapacitada. Pero lo que más me gustó fue cuando denunciaste los hechos irregulares de la gestión de Chiqui. A mí no me pesa la mano. A mí no me pesa la mano. ¿Qué es lo de la caja de ahora en CRE? Claro, en la caja es un robal. Totalmente. Robado. Sí, Granados no hizo una denuncia y no es por acá. Totalmente. Hasta les quisieron mandar a matar. Pero nadie así, en un sol, como se dice, en el bolsillo, con la palabra en los labios, pude demostrar y se lo dije a mi excompañero, con todo respeto. Yo le guardo a pesar de eso, yo le guardo un respeto al ingeniero Zalacar, ¿no? Porque se hizo obra, se hizo, pero irresponsablemente se cayó. Así es, totalmente, porque es mi paisano. Se ha hecho obra, se hizo. Pero, ¿sabes qué? Lo irresponsable de esto es de que yo no quería que se le señalara nuevamente a Cristo Arratero, la no es que es eso, yo le dije, no voy a permitir que se diga tú le decías mucho su padre, por supuesto, pero cuando yo noto un tema irregular que va en contra de un pueblo, porque la gente, la gente cuando se queja es porque algo hay. es así, la gente no habla de loca. Y eso es lo que no comprende, ni el alcance ni los prestadores. No, yo no tengo pelos en la lengua, y yo cuando lo digo, lo digo bien, con sustento, con conocimiento de causa. Y tanto decayó aquí, la situación del APRA, que siempre el APRA ha sido en la calle, lamentablemente, en la última elección Percio Ramos no ganó una sola mesa en la calle, una sola, porque la gente está descontenta por el tema de los descapacitados, y muchos temas mal, pero bueno, yo te vi con sustentabilizados. O sea, aplaudir, porque en ese momento no tenía su número, recuerdo el compañero Antonio Lengri cuando decía, muy bien, lo que eso es difícil. Y es lo que también hizo cuando el compañero conozco esto, Antonio es mi gran, gran compañero, y gran amigo, nos conocimos de muchos, pero muchos, y él sabe cómo soy yo, él me conoce, Antonio. Y Antonio, pues, también yo voy a pedirle de manera personal, que se preocupen por los descapacitados. Desde la región. Desde la región. Yo no voy a ser Antonio, es una persona sensible, igual que yo, considero que es un tipo que es como autoridad electa por la mayoría que tiene que velar con sus intereses. Sí, sí, tú eres convencida de que aquí la región, la municipalidad, debe velar muy aparte del Congreso, porque esos contenidos no se pierdan. ¡Por supuesto! Por hacer un presupuesto. Por supuesto. Y el presupuesto es participativo. Pero no me voy a hablar este 10 de abril. Me comprometo fervientemente a cumplir y mi compromiso es con los la mayoría que soy una mujer de palabras, que sean distintas muchos compañeros, pero que también tengo mucha sensibilidad de la pobreza. Porque es la gente porque Dios dice en la Biblia, apoya al pobre que la deuda es conmigo. Entonces tenemos que ser responsables. Cuando tú eres católico, tú eres cristiano, te creemos que Dios nos toca como instrumentos para hacer las cosas. Y considero que cuando Dios toca a un ser humano es para bien, para llevar propuestas claras, para no mentir de la gente, porque después la pastura es muy importante con mucha gente. Mi compromiso con la pareja, mi compromiso con todas las propuestas que he hecho que las voy a hacer cumplir. De darme la oportunidad a Dios de llegar al Congreso, yo seré su voz en el Congreso. Este 10 de abril, a marcar la estrella y escribir el número 4. El número 4 de la evaluación y el cambio de limón en el Congreso. Muy agradecido, doctora. Gracias. Gracias.